Mira comercializando con petróleo ya gritan al ole cuando las prospecciones le llenen las casas de chapapote No buscan nada alternativo Y estamos ya cansados de navegar en sus círculos Navegando en sus círculos No buscan nada alternativo Solamente sacoberto sucio Amparados en tantos desechos derechos que no han sido comprados Siempre comparados, usados como dados Muchos casos en los que somos manipulados Como no por los grandes medios Hacemos caso omiso a la información subterránea que nos dan Genocidios han cometido con el pueblo sajareno y palestino Infuminado con hostias al proletariado Mientras la burguesía parece que vive con apnesia Encerrados en su burbuja o en su masía Relato en escritos lo que vivo, vivo en un mundo caduco Desastre tras desastre, curando un fila nada lejano Tomalo en vano hermano, hay poca gente que por tus pintas se estire la mano Soy un poco metódico ante esta sociedad que avanza con un camino equivoco Estoy fuera de entender la presión del estético La moda no va con lo ideológico, el sentido común de supervivencia distorsionado Te quieren ocupado o callado, ya ni tiempo para cosechar tus alimentos propios Ya solo llegan malas informaciones a mis oídos Un mundo en el que el control lo tienen cuatro bobos Silenciado todo, solo importan sus grandes negocios Que lo debería de tener el pueblo en sus manos Paso a paso, solo los jodemos y nos unimos los obreros El fascismo al año provoca miles de muertos Parece que los suicidios de los humanos son solo numerosos Porque las leyes a diario siguen jodiendonos Igual que sus pelotazos de goma en ojos Más goma 2 en el T.P. solo quieren explotados No puedo ser objetivo y ver cambios Cuando el conformismo por desgracia nos tira atrapados Play, iPhone, porros, coca, por eso sí luchamos En cambio presos políticos encarcelados Para que no te partas el homo 15 horas cargando sacos Somos incómodos porque disfrutamos destapando vuestros juegos Mientras los ecos de los barrios hablan de suicidio La única justicia social expropiar una multinacional Contra fachas siempre oídos sordos Solo se ven bonitos con amonal Dicen que esta forma de pensar no es normal Mente, ten este corazón consciente que analizan mal Ganas de sacar la mierda se ha convertido en pasional La ideología no puede cambiar como de canal Políticos les hacemos sentir iluminados y viven de forma especial Me llenan el OPL, el OZN, rebelde claro siempre posicional